¿En qué consiste el marco regulatorio municipal de productos químicos y biológicos para la producción agropecuaria? Desde el año 2005, la provincia de Córdoba a través de la Ley Provincial 9.164 y su decreto reglamentario 132.05 regula el uso y aplicación de agroquímicos, delimita con precisión los alcances de la actividad y obliga a los municipios a su adhesión. La municipalidad de Cosquín, en el año 2006, adhirió a dicha ley provincial. ¿Cómo se llevan adelante los procedimientos? La Coordinación de Gestión Ambiental del municipio fiscaliza el cumplimiento de la ley para reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción y protección ambiental y sanitaria en busca de un desarrollo sustentable. ¿Es potestad del municipio dictar normas que profundicen los resguardos y garantizar el cumplimiento de las normas, asegurando el cuidado del ambiente, el resguardo de las personas y el desarrollo sustentable? ¿Qué implica la ordenanza? La creación de una zona perimetral de resguardo ambiental, también llamada de exclusión, en la cual no se podrán utilizar productos fitosanitarios. Dicha zona será de 1.500 metros de distancia desde la zona de siembra hasta los límites más cercanos de las zonas pobladas. Muy importante, la aplicación podrá realizarse solo por medios terrestres. Queda prohibido la aplicación de fitosanitarios por medios aéreos. ¿Quiénes fiscalizan? La coordinación de gestión ambiental con la asistencia del Departamento de Bromatología y la cooperación de la Secretaría de Salud e Inspección General de la Municipalidad de Cosquín. Además, se realizarán acciones de difusión, prevención y promoción de medidas alternativas de producción agrícola amigable con el ambiente.